Música Nosotros el primer año que estamos funcionando en dos turnos por una razón fundamental que es el espacio que no podemos estar todos en el mismo turno y bueno, por ahí cuesta, o sea, este primer año como que cuesta como que a la tarde la escuela es un espacio aislado y los de la tarde no nos, y bueno, para el cumpleaños de la escuela fueron actividades que se centraron fundamentalmente en el trabajo relacionado con el arte pintaron murales, un logo, también hicieron una competencia de cortes de percusión en música Hacieron juegos también, una miniatura física Hacieron juegos y bueno, los tratamos de llevar bastante bien productivos, bueno, no todo el mundo se engancha no todo el mundo, pero fue bastante lindo A ellos también lo que les cuesta por ahí también es la salida o sea, uno los convoca para hacer salidas y ese día es una salida y no vienen todos porque no les gusta todo lo mismo Fuimos al diario El Pueblo Fuimos casi la mitad del curso y algunos decían que no podían venir porque tenían cosas que hacer en su casa Fuimos con la señora Mónica y Patricia Y fue en la radio también Sí, fue el segundo Es como que insistimos mucho que era el cumpleaños de la escuela y la ciudad se enteró que cumplía tres años En cuanto al acuerdo, mucho lo llamamos los profesores en el aula Los profesores de tutoría, que es Jimena Hablan mucho con ellos Estamos intentando formar el centro de estudiantes Ahora, ellos han ido a reuniones y todo y lo vamos a tratar de formar Y cada profesor lo trabaja en el aula Hacemos actividades Pero la profesoría trabaja muy bien con ellos Y también se trabajó en la reformulación del acuerdo que ya tenían con los gobernadores justes, digamos en la primera jornada institucional con los profesores y también se estuvo trabajando con los papás en la reunión de mi madre Sobre todo más con los papás del balón muy ingresantes O sea, dicen que por ahí no saben, no conocen no saben de qué se trata Y bueno, se trabajó con ellos Después hay diversidad en los grupos pero lo que noto es que son muy diversos O sea, hay grupos que son muy tranquilos y hay grupos que son bastante complicados Pero se puede trabajar O sea, no es que no se pueda trabajar con ellos Siempre uno busca la forma o la vuelta o las actividades que no los entretienen Entonces vamos viendo los diferentes tipos de actividades Yo, por ejemplo, que tengo casi todos los cursos desde primero a cuarto Tengo dos segundos, pero los dos segundos los dos terceros y no trabajo Doy los mismos temas, pero no de la misma manera Digamos, porque hay cosas que nos entretiene más el curso de ellos y no el de la tarde que tengo que buscar otro tipo de actividad Pero sí trabajan bien en general Digamos, vamos marchando La violencia familiar, diría yo también que viene y se refleja a veces acá en la escuela No sé, no tenemos problemas a veces de peleas entre ellos Yo lo que veo por ahí es violencia verbal Mucha agresión Mucha agresión Se agreden mucho ellos Entre ellos En algunos casos Le han faltado el proceso de los profesores Pero También tienen una historia detrás que es muy complicada Creo que Fundamentalmente hay que tratar de trabajar eso Y ellos ven acá en la escuela un espacio Porque ellos vienen y no... Nosotros notamos que es como que ellos se sienten Convenidas, convenidas, convenidas Algunas buscadas, por ahí no logramos que haya un avance En lo que es el estudio, el intelectual Que de todas maneras quieren estar acá Y se encuentran en los lugares